Ay, eh, eh-cole, eh-cole, eh-cole te quieres morir Ándele rayito en la cola, ándele, así como me gustó, a ver otra vez Ándele, ándele y ándele rayito en la cola, bien Qué bonito combo, qué bonito combo señores Habitantes del planeta gamer cómo se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse Y recuerda que si te has perdido alguno de los videos anteriores Siempre puedes entrar al canal donde te vas a topar absolutamente con todos los videos No nada más de Dragon Ball, sino de todas las demás series que he subido Y que subo actualmente al canal También recuerda que si quieres más videos de Dragon Ball Lo único que tienes que hacer es darle like al video No cuesta nada, en la parte de abajo del video hay un pulgarcito hacia arriba Así como este, así como este, moradito Bueno, en realidad el like que está en la parte de abajo del video es azul Pero si tú le das click, con eso los videos de Dragon Ball van a continuar Y el video de hoy es bastante especial, porque hoy nos hace el grandísimo honor Es combate uno contra uno Porque así se lo merece este señor Tenemos el grandísimo honor de que en el video de hoy nos acompañe Su majestad, el dios de la destrucción, Viru-sama Viru-sama nos va a ayudar a hacer las batallas del día de hoy Porque se enteró de que hay malos malotes haciendo desastres en el universo Y como es tan envidioso, Bills pues dijo A ver, ¿quiénes son esos que están haciendo desastres en el universo? Y él va a ir personalmente a partirles la cara, no hombre ¡Qué bárbaro, Bills! ¡Qué bárbaro! Mis respetos para ti Mira, con toda la paz del mundo Con toda la paz del mundo dice ¡Ay! Freezer, por favor ¿Qué hace Freezer aquí? Freezer, Freezer me lava mis zapatos Él, él, él limpia la caca de mis perros Él no, no sirve para nada Mira, ven Bills, digo tú Freezer Ándale Blanquito, ándale Blanquito Arrímate, ándale Blanquito Arrímate Blan... Es que Bills es enojón, es enojón Mira, temperamental el señor A ver, te voy a matar con puro podercito básico De veras, Freezer No vas a hacer nada más interesante que eso Bueno, está bien ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Pues jugamos! Hay que jugar... No, sí Bills, mis respetos, eh Le gusta jugar con los malotes Mientras Goku y todos los guerreros Z Sufrían peleando contra estos caballeros Bills, mira Disfruta de la vida Bueno, ya basta Vamos a comenzar con la... Uy, vamos a comenzar con la paliza Era lo que iba a decir Pero, al parecer A Freezer conviene más atacarlo de lejitos Bueno, vamos así Y con esto, miren ¡Uh! Ya, basta de juegos Basta de juegos Cuando Bills se enoja No hay quien lo detenga, eh Cuando Bills se enoja No existe quien lo detenga No, ya lo voy a matar Espérate Juega un poquito más con él, Bills No te... No te enojes No te enojes Tranquilízate Tranquilízate ¡Y vuela! ¡Uh! Bien Bien, bien, bien ¡Uh! 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 Bien, velocidad de Bills, miren Vean nada más ¡Qué poderzotes! ¡Qué poderzotes! ¡Sáquese! Uy, si lo hubiera tenado Sí lo mata, eh A ver ¡Sí! Definitivamente Nada más le hace falta A Bills estirar el dedito No me están viendo Pero estoy estirando el dedito Así como Bills Solamente necesita hacer eso Y ya Con eso Las almas descansan en paz En el laberno Muy bien Vamos a la siguiente batalla Porque Bills tiene hambre Tiene hambre de destrucción Después de haberse divertido Un poquito Peleando contra Freezer A Bills Le dan ganas De viajar un poquito Más al futuro Y enfrentarse Ante el poderoso Bueno Relativamente hablando Porque obviamente Comparado con Comparado con Bills No, no, no es Eres una cucaracha Así, mira De por sí pareces cucaracha Delante de Bills Lo eres Así completo A una cucaracha Mira Él ni sufre Ni se acongoja Dice ¿Quién es este verde? ¿Quién es este verde? Pariente de la rana René ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mira Señor Cell Ven Y juega Es la misma Es el mismo método De juego de Bills Se dan cuenta Así de lejitos Les lanza poderes Para provocarlos Para que se enojen Dice Bien, bien A ver si se enojan Y se animan a venir Venga, venga señor Señor Verde Venga Que aquí lo estoy esperando Corrale señor verde Uy, 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 uy Casi me dan esos podercitos de Cell Corrale señor verde Aquí lo espero De veras De veras Venga usted con confianza Aquí yo lo espero De veritas Vengase con confianza No le va a pasar nada Si, si le hago algo Mire Se va con su mamá Y se lo cuenta A quien más confianza le tenga Sáquese Sáquese Uy, ya sabía que iba a aplicar Una de esas El Cell Ya sabía que Cell Iba a querer aplicar Algo Como Siempre Siempre Es lo mismo con Cell Bueno, está bien Uy, podercitos Si le llegan Si le llegan Ay, no le dio ninguno ¿Por qué? ¿Por qué virus ama? ¿Por qué no le atinaste? Ah, hay uno que no he hecho Es este Uy, uy, uy Uy, súbese Nada más le di dos Pero aún así Le alcanza a bajar con dos Una buena cantidad de sangre Vente Cell Ven, cucaracha Cucaracha, ven Uh Lo arjamos Lo volteamos Y le metemos Una patada La, la, la Mira Mira el Bills Hasta con las manos Hacia atrás, mira Uh, vente Cell Vente acá Mira, aquí te espero No te preocupes Tú Entretente todo lo que quieras ¿Qué? ¿Quieres ya pelear otra vez? Bueno Entonces vamos a pelear otra vez Ay, no me digas que No me digas que Uy, ya sabía que iba a ser eso Ok Ok No pasa nada No pasa nada Para Bills Eso No es Nada Vamos Vamos a pelear contra este señor Mira, cuando quiero que haga Que haga el ataque rompedor No lo hace Cuando quiero que haga el rompedor No lo hace ¿Y por qué? No tengo ni la más mínima idea Pero ese Ok Ya Ya va siendo hora De que se ponga serio el señor Bills Porque ya ha pasado más tiempo Que con Freezer Y eso es inaceptable Es inaceptable que Bills Se entretenga tanto En matar a estas personas ¿Eh? Adiós Bueno, si se les puede llamar personas Eh, Cell está más cerca De ser una cucaracha Discandroide Pero está más cerca De ser una cucaracha Que Que de ser una persona ¿Qué? ¿Quieres morirte ya de una vez? Está bien Está bien Vamos a concederle su deseo A Cell Porque ya se quiere morir Ah, ¿qué? Pues ¿Cuánto ki tienes? ¿Cuánto ki tienes, Cell? Nombre Adiós Ah, ¿por qué no lo agarraste? ¿Bills? ¿Bills? ¿Qué te está sucediendo, Bills? Ok, ya Ya basta de esto Ya basta Algo malo le está sucediendo a Bills Creo que ya tiene sueño Pero en fin Ya se lo cargo Es que a Bills le da sueño De repente Y se duerme a media pelea Como Como lo han visto En la serie de Dragon Ball Super Así De repente dice Los voy a destruir y Así Por eso Por eso ocurrió Pero vamos a la siguiente ¿Cómo no? Después de humillar Al autoproclamado Emperador del universo Y de pisar a una cucaracha Ahora a Bills Le dan ganas de mascar chicle Así que Vamos a mascar el chicle De Mayen Bu Y nos vamos al planeta De El mundo de los Kaioshin El mundo de los Kaioshin Nos vamos allí Vamos a pelear con cada uno En su mundo Hasta allá Se enteró Bills Que alguien estaba haciendo desastres Y va a perseguirlo Hasta donde Hasta donde esté No A Bills Nadie se le escapa Ni siquiera el chicloso de Mayen Bu Ey 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 Mayen Bu Por favor Por favor Ni siquiera tú Con tus poderes chiclosos Puedes contra Bills Oye este Mayen Bu Tiene muy poquita sangre Pensé que estaba mas poderoso Pero no De hecho Creo que de todos El mas poderoso Es este Es el Es el que tiene las estadísticas Mas altas De ellos tres Vamos 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 Podercito Podercito del señor Bills Uy Uy ese podercito está rápido Ese podercito de Mayen Bu Está Está rápido Vamos 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 Mira Bills Se entretiene Se divierte Uy Uy si lo alcancé a esquivar Por nada eh Por nada lo alcancé a esquivar Uh 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 Que quieres chicloso Que quieres aquí Ahorita no tengo ganas de chicle Tienes pudín Si quieres pudín Si lo quiero Tengo ganas de pudín Quiero comer pudín Dame pudín Mayen Bu Mayen Bu Yo conocí a uno gordo como tú Que me robó Me robó unos pudines bien sabrosos Me los robó Y se merece La muerte No sé si seas tú pero Te mereces la muerte Uy Le rompió la resistencia Le rompió la resistencia A Viru Sama No puede ser posible eh Ah ahorita que me acuerdo En la película De la resurrección de Freezer No es por hacer spoiler Ni nada si no la han visto Pero Freezer hace un comentario Cuando pregunta Si revivieron a A su papá Hace un comentario Que su papá siempre le advirtió A Freezer desde que era chiquito Que podía pelear Con quien él quisiera En el universo Pero solamente había dos personas A las que nunca Se enfrentaban A las que nunca Se tenía que enfrentar El primero Era Mayen Bu Y el segundo Era Bills Así que Ahorita se están enfrentando Ellos dos eh Que tal Aunque De todos modos Mayen Bu No le Por andar explicando Ya hasta me entretuve Dando vueltas con él Y bueno Una pequeña Una pequeño Un pequeño paréntesis En el juego Un pequeño paréntesis En el juego Ya Ya te mereces morir Te morro Ya 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 Mátalo Bills Mátalo Desaparece lo de la faz De la tierra Ese chiclosito Pum Pum Adiós Rayito en la jeta Un rayito en la jeta Y ya Así de fácil Bills Se echó A los tres Más aterradores Villanos Que se habían topado Los guerreros Z En toda la historia De la humanidad Que fácil Que fácil Y que sencillo Eso estuvo Perfecto Para el calentamiento Vean nada más La sonrisota En la cara De Virus Sama Está súper feliz Miren hasta gira De la felicidad Gira de la felicidad Porque Está contento De haber calentado Ahora vamos a poner Un poquito más calientes Las cosas Vámonos a pelear Contra El Grandototote Y Fuertototote Super Saiyajin Legendario Broly Broly Que en realidad No sé Ahí yo tengo una duda Espero que ustedes Me la puedan aclarar ¿Quién es el Super Saiyajin Legendario? Broly O Bardak Porque según la OVA Según la OVA Bardak viajó No sé Muchísimos años Al pasado Y él se transformó En Super Saiyajin Y se supone Que a partir de Bardak Sale la leyenda Del Super Saiyajin Del Super Saiyajin Legendario Porque Broly Es pues Mucho tiempo Mucho tiempo Después de Bardak Entonces Ahí yo tengo Mi duda ¿Saben? Tengo mi duda Sobre quién es El verdadero Super Saiyajin Legendario ¿Es Bardak O es Broly? A ver A ver Broly Broly Quítate No puedes Contra el dios De la destrucción Por favor ¿En qué cabeza Cabe? ¿Tienes cacahuates En la cabeza O qué? A ver Ya les estoy diciendo Todos los nombres No, no, no Estoy como mi mamá Estoy como mi mamá Porque ella Cuando nos llama Mis hermanos O a mí Dice todos los nombres Menos del que Del que es Así pasa ahorita Digo todos los nombres De todos los millonarios Menos del que estoy Peleando ahora A ver Vamos, vamos, vamos A ver École École Majin Buu École Te quieres morir Ándele rayito En la cola Ándele Así como me gustó A ver otra vez Ándele Ándele Y ándele rayito En la cola Bien Qué bonito combo Qué bonito combo Señores Ey, ey, ey Majin Buu Digo Broly ¿Por qué les cambio Los nombres? Qué maña Epsilon ¿Eh? Qué maña Tienes de cambiarle Los nombres Pero ya me hartó Este Ya me hartó Adiós Broly Adiós Me fastidiaste Con eso de que Te ando cambiando El nombre Muy bien Muy bien El Super Saiyajin Legendario Entre comillas Valió caca Ante los poderes Superpoderosos De De Bills Y que ni siquiera Se inmuta Mira con las manos En la espalda Así de fácil Los vencen Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Y con eso Piensa que puede vencer a Bills Vamos a ver Vamos a verlo A ver Señor Freezer dorado Señor Freezer dorado ¿Dónde está? Ahí está Ya lo vi Ya lo vi No se haga No se haga que ya lo vi Que se esconde en el agua Ya lo vi Que se esconde en el agua A ver ¿Por qué tantos ataques rompedores Señor Freezer? No entiende que usted se va a morir Haga lo que haga Se va a morir Señor Freezer Hombre Ese Ese Uy Le dejaste esquivar Ese Podría ser mi único peligro ¿Saben? Peleando contra Freezer Ese podría ser el único peligro Para Bills Que lance ese definitivo Y si me lo aplica todo De eso No me queda duda Que si me podría bajar toda la sangre Así que Bills Nada más Cuidadito con ese Cuidadito con ese Y de todo lo demás Pues ya Tú puedes solo Vamos a darle Rayito en la cola Ah No le hice rayito en la cola Bueno A ver ¿Qué quieres Freezer? ¿Qué quieres? Se ve que tiene Uy Me dio Me dio Uy No puede ser ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Eso es lo que les decía Si me atora el definitivo Si baja buena cantidad de sangre Y como que el ataque rompedor de Bills No está hecho para pelear Contra ese ataque definitivo ¿Saben? Pero Este Uy No me digas que me va a lanzar otra vez Ese ataque Bien Otro ¿Por qué? Porque está enojado Bills Y se muere por demostrar Que él es el más poderoso del universo Dos de esos Y valió caca Freezer ¿Por qué? Porque hizo enojar al señor Bills Ya saben ustedes Que no me gusta spamear A mí no me gusta spamear Pero cuando te llega alguien Tan castroso como Como Freezer Tienes que aplicar medidas extremas Ni modo Ni modo Así pasa El ganador señores El ganador de la batalla Virusama Un aplauso por favor Para él Y después de haber viajado Por todas las épocas Y haber vencido A todos los malos malotes De todos los tiempos Virusama se merece Un buen descanso Ahora si puede dormir Por 200 años si quiere Porque Se lo merece Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en la Redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me río Porque vean Aquí está la pobrecita De pan parada Lleva quien sabe Cuántos meses Esperándome aquí Y no he entrenado con ella Ni una sola vez Vean Les voy a enseñar Datos de juego Aquí está La amistad Vean No he avanzado Absolutamente nada con pan Pero en fin Espérame un poquito más niña Es que no he tenido chance De entrenar contigo Pero ya pronto Pronto No te preocupes Yo me despido Al lado de la niña Para que no se sienta mal Y nos vemos la próxima Chiao Despídete niña Ándale Despídete Con confianza Estás en tu programa De televisión Chao Chao ¡Gracias!